Música Cortará los hierros de tu calabozo Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar Cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas, venas Con la fuerza de un ciclo Y es lo mismo que un nublado de tinieblas y penas Es un potro desbocado que no sabe dónde va Es un desierto de arana Pena, es mi glorino pena Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena Ay, pena, penita, 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 penita Quiero que me dejes llorar tus pesares Y estar a tu veras, cariño del alma Bebiéndome el llanto de tus solares Me duelen los ojos De mirar sin verte Reniego de mí Que tienen la culpa de tu mala suerte Mi rusa de abril Ay, pena, penita, 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 penita Pena de mi corazón Que me corre por las venas, penita Con la fuerza de un ciclo Y es lo mismo que un nublado de tinieblas y penas Es un potro desbocado que no sabe dónde va Es un desierto de arana Pena, en mi gloria, en mi gloria Pena, ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, 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 penita Si en el firmamento Poder Ay, penita Ay, pena Penita, ven Ay, pena